¿Qué es la economía circular? Que son re peligrosas, no esas son las cosas que vos decís. Claro, conseguiste el estudio que decía que lo tuyo es fundamental. Básico. Bueno, sí, lo conseguí, apareció. Apareció y no es menor. No es menor. ¿Desde qué punto de vista? Vos me decías recién alimentación y longevidad. Muchas veces no le damos la importancia que debemos darle. Entonces, como la alimentación es algo tan cotidiano, tan habitual, tan de todos los días y tan que mi mamá, mi abuela, mi papá, mi tío se alimentaron así, mirá qué bien que están. Claro. ¿Está? Es como difícil dimensionar el impacto negativo que tiene en nuestra salud una alimentación inadecuada. Entonces, este trabajo, que es una revisión de 1990 a 2017, sobre las causas de muerte y los impactos de los diferentes tipos de alimentación en la salud de las personas, no solo mide la cantidad de muertes, sino mide la cantidad de años de vida saludable. En dos décadas, donde cambió el hábito del consumo, quizás más que en los últimos 50 años. Exacto. Entonces, es bien interesante cómo identifican algunos comportamientos inadecuados asociados con mayor cantidad de muertes. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar en la alimentación como la responsable de una muerte o de pérdida de años de vida saludables. Claro. Estamos acostumbrados a pensar en como un factor de riesgo, algo que contribuye, pero en realidad lo que pasó era otra cosa. Exacto. Pero no. El hábito constante de no consumir frutas y verduras, de no consumir alimentos integrales, de no consumir legumbres, de consumir más cantidad de sal de la que se debe, realmente tiene un impacto en la salud y puede, combinado, contribuir a la muerte. Claro. Entonces, está bueno que empecemos a pensar que no es algo aleatorio la alimentación, que tiene que ser una rutina y algo que vamos poniendo todos los días en juego. Todas nuestras decisiones de alimentación son importantes. Está bien, eso no quiere decir que nunca comamos algo que nos gusta. Saben que no trabajamos desde ese lugar. Pero sí... Tampoco desde el lugar de que tenés que ser un ingeniero químico para ver cómo combinas el potasio con, no sé, y qué efectos puede... Pero sí tiene que haber alguna información básica que pueda popularizarse, que se diga, bueno, estos alimentos entre sí son contradictorios, pueden tener efectos nocivos, o esto se potencia en su valor nutricional. Claro. Además, hay un tema que no es menor y es que las informaciones sobre alimentación están siendo contradictorias en la última época. Porque hay informaciones de alimentación desde diferentes lugares. Y están siendo manipuladas por la industria. Además. Entonces, al ser así, hace que la gente tenga muchas dificultades para entender qué es lo adecuado y qué es lo no adecuado para alimentarse. ¿Sí? Está difícil saber si en realidad la dieta tiene que ser con gluten o sin gluten, con azúcar, sin azúcar, con lácteos, sin lácteos, con más fruta, menos verdura, si todo tiene que ser integral, si tengo... El otro día me estaban comentando, me decían los cinco venenos blancos, pero para, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles? Entonces, es leche, azúcar, sal, harina refinada, y me falta uno y me lo olvidé. Entonces, claro, eso no quiere decir que ninguno de los que mencioné sea espantoso o perfecto. Quiere decir que tenemos que equilibrarlo en nuestra alimentación, pero de repente la gente empieza a sacar alimentos de su vida, a complejizarse la vida horriblemente, y puede estar presente el alimento de una forma normal y natural. Claro, decir que la harina o la harina es negativa per se, es como un disparate conceptual. Nosotros estamos en un área de América Latina que tiene un gran consumo de harina, porque nuestra alimentación se basa en muchos aspectos en harina de trigo, no en harina de maíz como en otras partes de América. Entonces, cuando hablamos de harina blanca, se piensa siempre en harina de trigo, y capaz que lo que se deba decir es aumentar los alimentos integrales, reducir ese azúcar de la que estás hablando, reducir esa sal de la que estás hablando, pero estamos en una época en la cual o son buenos o son malos, y está complicadísimo conseguir el punto medio. Exacto. Entonces, como no llegamos al punto medio, estos son malos y los sacamos la alimentación. Y es muy difícil. Y ahí ya tenemos una industria rápida también, que hace un suplemento y que te vende algo que es la misma porquería o peor que lo que estabas comiendo antes. Es gracioso, porque por un lado, en esta última época histórica, hablamos de alimentos naturales, evitar los procesados, los alimentos con mucho procesamiento, y bla, bla, bla. Y por otro lado, hay toda una movida de uso de suplementos y todo, porque los alimentos no tienen los nutrientes que tenían antes. Claro. Entonces, ¿y la moda? Además. Entonces, es como muy complejo. Claro. A mi punto de vista, que me dedico a esto, cuando me pongo a ver qué es lo que pasa, y digo, si yo no me dedicara a esto, la verdad es que no sé qué haría. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, este trabajo que traía hoy para comentarles, que la semana pasada estuvo dando vueltas, obviamente, en mi micromundo, pero en el de otros también, estuvo dando vueltas por todos lados, me parece muy interesante porque permite ver claramente el impacto que tiene una alimentación inadecuada. La idea no es pasarla mal, la idea no es no comer nunca lo que te gusta, la idea es equilibrarlo. Si vos tenés una alimentación equilibrada, podés a veces comer lo que te gusta. Pero me encuentro todos los días con personas que me dicen, yo no como vegetales. Claro, tenemos un problema con los tiempos modernos, la durabilidad del vegetal, a diferencia de los granos y las grasas. Y el saber y las habilidades para elaborar esos alimentos. Las habilidades para elaborar esos preservables. Entonces, todos los días me encuentro con gente, ayer estaba con un paciente que tenía colesterol alto y no sé qué más, y le digo, bueno, después que me recita todo lo que come, le digo, ¿sabés qué? Vamos a terminar hablando de vegetales. No como vegetales a mí no me gustan. Así, como un mundo genérico, ningún vegetal. Pero la cantidad de pacientes que encuentro que me dicen eso, le digo, yo te entiendo. Pero capaz que tenemos que ir probando alguno. Pongámoslo como objetivo probar alguno. Exacto. Y con esa frase me parece fantástico despedirnos. Porque en realidad necesitamos ir transitando, no aisladamente, sino como sociedad, el camino para empezar a mejorar nuestra alimentación. Gracias, Vicky. Como siempre, lo más valioso de esta columna es la desmistificación de algunos versos que nos estamos literalmente comiendo. Gracias. ¿No? Sí.